Petro no asistió a la recepción que ofreció Biden en el MED. El presidente regresó este jueves a Colombia luego de estar una semana en Nueva York. El presidente Gustavo Petro, quien estuvo hasta este jueves en Nueva York en el marco de la sexta novena asamblea de Naciones Unidas, no asistió en la noche el miércoles a la recepción ofrecida por su homólogo estadounidense, Joe Biden, en el Metropolitan Museum of Art . Inicialmente se esperaba la asistencia en el primer mandatario colombiano, pues incluso el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, señaló a inicio de esta semana que se estaba gestionando una reunión entre ambos presidentes, más allá del evento en el museo de arte. Se está trabajando. Es posible que haya un encuentro al margen de la recepción. Todavía no está programado, pero estamos en ello. Las razones de la ausencia de Petro en el evento aún no son del todo claras. En todo caso, Biden dejará de ser el primer mandatario de Estados Unidos en enero próximo año y tendrá que construir una relación con quien llegue a reemplazarlo en la Casa Blanca, decisión que tomará los estadounidenses en poco más de un mes. García Peña en cualquier caso fue enfático en que la relación de los dos países está en un excelente momento. Petro tampoco pudo reunirse finalmente con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva por complicaciones en las agendas y asistió al por organizado por el mandatario brasileño y el presidente de España, Pedro Sánchez, para hablar de democracia y inversiones libres. En su lugar, asistió el carciller Luis Alberto Morillo.